mira el comportamiento yo estoy oyendo el compresor dándole pero el abanico como que empieza para atrás para adelante para atrás ahí lo ven mira piensa como así como así para atrás adelante pero no empieza a dar vuelta completo pero le está no tiene nada él está suertecito o sea que no es nada de lubricación ni nada es como si la señal no le llegara el voltaje parece como si el voltaje no le llegara y si ese compresor lo oye como suena parece un avión ahí está tratando de dar pero no ok pues ya este vídeo es suficiente yo creo que para que manuel lo veo ahí se apagó y se apagó no sé si tienen un error allá abajo o si es así normal bueno cambio fuera